Hola, saludo cordial y estos son los titulares para hoy en nuestro segmento informativo en noticias de última hora. Vladimir Putin asegura estabilidad para Rusia y protección de la advertencia talibán en Afganistán. Gobierno de China y Rusia preparan ejercicios navales para mostrar músculo previo a las maniobras de Estados Unidos y a la OTAN en el Pacífico Occidental. Ejército afgano se mostró fuerte ante la ofensiva de los talibanes en territorio que no son controlados por ellos en Afganistán. Se habla de 300 militantes caídos. Inminente fracaso de la evacuación estadounidense en Afganistán. Se acaba el tiempo. Los talibanes advierten que no van a permitir más tiempo so pena de represalia para las tropas norteamericanas. Los invitamos a que se quede hasta el final del video y si cree que tiene utilidad nos acompañan con la manito arriba y se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones. El desarrollo informativo para hoy. Todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos y gracias por estar aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se pronunció en las últimas horas sobre el papel de Rusia en el conflicto que se vive dentro de Afganistán y dijo que la nación rusa no intervendrá en un conflicto de todos contra todos. ¿Sabes la situación difícil de hoy en Afganistán? Además, dijo que la situación en Afganistán es compleja y alarmante. Asegura que Rusia la viene observando y está cooperando activamente con la organización del Tratado de Acción Colectiva y enfatiza que Rusia no va a intervenir en los asuntos internos del pueblo afgano en un conflicto que, según Vladimir Putin, es de todos contra todos. Además, en la alocución dijo que la Federación Rusa tiene su propia experiencia y ha aprendido de las elecciones, pero hace énfasis en que Rusia tiene recursos eficaces para garantizar la seguridad y en especial garantizar la seguridad de Rusia y sus ciudadanos, de lo que significa la advertencia del terrorismo internacional, que por desgracia aún está presente. De otro lado de la información. Mucha atención porque siguen aumentando las tensiones entre las potencias. China, que se ha unido a Rusia y Estados Unidos con los aliados de la OTAN. Pues la información proviene de Asia y se ha establecido que China está preparando ejercicios navales y los van a realizar con munición real. Todo con un propósito porque se está a la espera. Está en vísperas China y Rusia de las maniobras de Estados Unidos y sus aliados en el Pacífico Occidental. Y esto aquí va a servir para que los países y las potencias muestren todo su poderío militar al mundo. De esta forma se conoce que el país que dirige Xi Jinping con sus fuerzas armadas iniciaron este día martes 24 de agosto entrenamientos simultáneos en el mar de China Meridional en el Mar Amarillo y en el estrecho conocido como el de Boai. Para información de nuestros seguidores, estos ejercicios se llevarán a cabo hasta el próximo jueves y se harán en conjunto con Rusia, con China, para hacerle una especie de contrapeso a los ejercicios conocidos como los Quad de Norteamérica y los Países Bajos, que serán en el Pacífico Occidental. Y la orden es que estos ejercicios deben de ser lo más parecido a enfrentamientos reales, según comunicó la administración del país chino, y advierte que no se debe de entrar en estas aguas territoriales, según lo reseña el diario South Morning Post. Según RT, dice que estos ejercicios se dan en momentos en que el país norteamericano trata desesperadamente de asegurar con los aliados su compromiso con la región, y esto en medio de las consecuencias políticas que sufre la administración de Biden por la retirada de las tropas de Afganistán y todo lo que está pasando en la capital Kabul. Recorremos que en los últimos meses la administración de Joe Biden ha aumentado sus relaciones con la región Indo-Pacífico. Este año recibió las visitas del secretario de Defensa Leo Austin, la secretaria de Estado Wendy Sherman, el secretario de Estado Anthony Blinken, y también ha mantenido reuniones virtuales con funcionarios de naciones del sudeste asiático a principios de este mes. Nuestra visión incluye la libertad de navegación, que es vital para todos nosotros. El sustento de millones de personas depende de los miles de millones de dólares en comercio que fluyen a través de estas rutas marítimas cada día. De otra parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, acusó en las últimas horas a Pekín de intentar acaparar territorio en el Mar de China Meridional y de advertir el orden basado en las normas, en un discurso que se pronunció este martes en Singapur en el marco de su viaje por el sudeste asiático. Y sin embargo, en el Mar de China Meridional, sabemos que Pekín continúa coaccionando, intimidando y haciendo reclamos sobre la gran mayoría del Mar de China Meridional. De todas formas, China tiene que responder y va a mostrar su músculo a nivel internacional. Y esto lo hace con la visita de Harris, que seguirá un ejercicio naval realizado conjuntamente por Estados Unidos, India, Australia y Japón, los cuatro miembros del Quad, que China considera parte de la estrategia del país norteamericano para contener la creciente influencia del gigante asiático en la región. Estas reclamaciones ilegales han sido rechazadas por la decisión del Tribunal Arbitral de 2016. Y las acciones de Pekín continúan socavando el orden basado en reglas y amenazan la soberanía de las naciones. El simulacro malabar de cuatro días de duración se celebrará frente a las costas de la isla estadounidense de Wuhan e incluirá ejercicios de guerra antisuperficie, antiaérea y antisubmarina, según Yu Wan, ex coronel del Ejército Popular de Liberación China. Con los ejercicios de esta semana, Pekín pretende enviar un mensaje a Washington. Los militares chinos responden a movimientos que hace Estados Unidos para asociarse con los aliados. Incluso cuando el Reino Unido y Alemania llevan a cabo operaciones de libertad de navegación en la región, dijo, cuando Estados Unidos aumenta su presencia en la región, China tiene que responder y mostrar músculo. Por su parte, según el instructor del Ejército chino, Song Songping, declaró que estos simulacros no necesariamente son una amenaza directa a los ejercicios del diálogo de seguridad cuadrilateral y que el entrenamiento se basa para un plan fijo para salvaguardar la soberanía nacional y los intereses del desarrollo. De otro lado de la información, muchísima atención ha habido de noticias de última hora, se conoce desde Afganistán, que sigue profundizándose aún más toda la situación de Estados Unidos tras la retirada de las tropas en el suelo afgano. Ya han pasado una semana luego de la decisión tomada por el presidente Joe Biden y que hubiera caído al gobierno de este país en cabeza de Afra afgani. El mandatario salió huyendo con dinero, con rombo desconocido, luego se conoció que los países árabes le ofrecieron asilo. Bueno, los talibanes se hicieron al poder y pretenden controlar a todo el territorio con todos los equipos, carros, helicópteros y aviones a los cuales han podido hacerse y que eran de las fuerzas norteamericanas. Incluso ya visten como los soldados americanos y esto muchos lo han considerado como una humillación para las tropas de Norteamérica. Pero aquí lo que más inquieta es que el mismo secretario de Estado, Anthony Blinken, salió públicamente a decir que hay miles de ciudadanos estadounidenses en Afganistán, varados y que la forma para sacarlos de allí sigue siendo aún escasas y más aún sabiendo que Estados Unidos controle el aeropuerto más importante del país en Kabul. Y este control fue un acuerdo al que llegó el gobierno y los talibanes para hacer la retirada, pero el tiempo se agota. Se viene la hora cero y afuera del aeropuerto todo lo están controlando los talibanes y es difícil porque los estadounidenses tienen que pasar los filtros talibanes para llegar al aeropuerto y pueden llegar y ser rescatados por las tropas. Se prevé que muchos no lo puedan hacer y no pueden salir por temor a ser detenidos por de militantes y ser juzgados o algunos castigos que puedan ejercer los que están en el nuevo poder. Y así es muy difícil para poder recuperar a los norteamericanos, explican los medios internacionales. Para muchos expertos en el mundo es algo muy difícil de asimilar por parte de los aliados afganos que durante mucho tiempo sirvieron al ejército norteamericano y van a quedar a la merced de los talibanes en Afganistán. Y así está revelándose el fracaso total de la retirada de las tropas de Estados Unidos. Lo cierto del caso y de lo que les estamos contando es que muchos otros países, por ejemplo, el país de Gran Bretaña, el Reino Unido, ha sido un poco más eficaz para sacar a sus ciudadanos de Kabul y lo han podido ubicar afuera del aeropuerto, los han podido ubicar fuera del aeropuerto y muestran una vez más la ineficacia y la humillación para las fuerzas americanas. Y esto va a ser uno más y una razón súper contraproducente para el gobierno de los Estados Unidos porque demuestra la poca efectividad en la toma de las decisiones y dándole la razón a Trump y a muchos opositores que Biden es incapaz de operar en el cargo presidencial y esto lo deja ver como una de las muchas declaraciones que últimamente ha dejado a más de uno confundido por parte del presidente Joe Biden e incluso desde China le han refutado esto en las últimas horas. Lo cierto es que la fecha límite ha llegado y el Reino Unido está presionando a Estados Unidos para que aguante un poco más de tiempo porque según las cifras de los ciudadanos estadounidenses y del Reino Unido y los aliados es bastante amplia, no les va a alcanzar el tiempo para la evacuación. Como ustedes ya lo conocen los talibanes han dicho no a los plazos perentorios que quieren que les dé las fuerzas norteamericanas por parte de los talibanes y luego el 31 de agosto el cual es la fecha límite, la tregua llega a su fin y según los talibanes empezará una ofensiva en contra de las tropas. La vaina se puede colocar un poco complicada, las cosas se ponen bastante complejas porque los que quieren salir deben de ir hasta el aeropuerto de Kabul y muchos ya hablan de que muchos civiles y aliados de Estados Unidos ya están bajo las órdenes de los talibanes y hasta el momento es incierto saber cuántas personas hay en este país y para poder acceder a que los ciudadanos salgan de Afganistán las tropas deben de pedir el permiso pero no lo están haciendo porque como les contamos los ciudadanos deben de llegar como pueden al aeropuerto y en una entrevista brindada por el mismo Joe Biden a los medios había dicho que el que quiera ir a casa que ellos te llevan, es decir las tropas norteamericanas sacarían a los ciudadanos de Estados Unidos y los llevarían a Norteamérica, pero esto prácticamente no se va a cumplir y termina siendo falso, por esto vienen recibiendo bastante críticas en Estados Unidos, Joe Biden y muchos ciudadanos norteamericanos no van a poder salir de Afganistán y no sabemos cómo se va a poner la situación porque ya está cantada la fecha para la salida de las tropas, so pena de represalias por parte de los militantes talibanes que no van a dar más alargue de tiempo y es tanto que los mismos norteamericanos le pidieron a las tropas del Reino Unido que ni siquiera sigan buscando la gente con misiones dentro de Afganistán, es decir se van fuera de la C y es tanto que los mismos norteamericanos le han pedido en las últimas horas a las tropas del Reino Unido que ni siquiera busque gente con misiones dentro de Afganistán porque esto prácticamente es una humillación más para las tropas de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden afirmó que su país y los aliados están en camino de finalizar la evacuación para el 31 de agosto pero también destacando que el Pentágono y el Departamento de Estado fueron instruidos para elaborar los planes de emergencia que serán aplicados en caso contrario, el mandatario reiteró que cada operación trae riesgo adicional para las tropas pero la finalización como la decimos es para el 31 de agosto depende la continuación de la cooperación de los talibanes y el permiso para acceder al aeropuerto de Kabul para aquellos que quienes están llevando afuera de Afganistán y la falta de interrupciones de las operaciones indicó el portavoz talibán Sabidullah Muhadid reiteró este martes que el movimiento no está dispuesto a plazar la fecha límite de evacuación del aeropuerto de Kabul que actualmente está fijada para el 31 de agosto, de esta manera Biden está pasando a la historia injusta o justa como el presidente que estuvo al mando durante lo que es esta humillante retirada de las tropas de suelo afgano por ejemplo Barack Obama no había encontrado ningún momento adecuado para la retirada de las tropas igual pasó en el periodo de Trump que se enfrascó en la negociación con los talibanes que no dejó ninguna carta tapada para lograr una salida y le pasó esta situación al presidente Biden quien desde el principio dijo que iba a cumplir con el acuerdo la inteligencia de Washington no fue nada clara con respecto a la posibilidad de la resistencia del ejército afgano ante la ofensiva extremista de turbante negro y el presidente que mantenía una buena actuación con el 70% de la población de su país y una sólida reactivación económica ahora se ve enfrentado ante la verdadera crisis internacional de su administración que en las últimas horas ha caído en encuestas y en la aceptación popular en los estados unidos y ha sido el foco en donde los opositores han puesto los callos de otra parte muchísima atención porque los talibanes que fueron enviados para que se apoderan de los territorios que no están siendo controlados por el nuevo gobierno por los talibanes pudieron resistir la batalla durante sólo tres horas a la resistencia anti talibán después de que el movimiento talibán anunció que tomaría por la fuerza las áreas que no están siendo controladas en el norte de afganistán y enviarían un gran destacamento de militantes se supo que el ejército afgano que ya está siendo recargado restaurado que fue reestructurado tardó solamente tres horas en destruir al militante se informa que cerca de 300 insurgentes cayeron en tres horas mientras que otros más resultaron heridos en relación con lo cual los talibanes se retiraron sin poder acceder a su objetivo pero que dice la gaceta punto r u dice que bajo el liderazgo del líder de la resistencia local amad masud y a mural sale en la provincia gana de baklán se organizó una emboscada en el movimiento talibán según datos preliminares la resistencia eliminó a 300 militantes dijo la periodista de la bbc ya al hacking en la página en twitter y en la actualización de la resistencia talibán dicen que los talibanes tendieron una emboscada en la provincia de andar a baklán al menos 300 combatientes talibanes cayeron en estas acciones escribió hacking además el periodista también publicó fotografía de los talibanes que fueron capturados durante la emboscada en solamente una semana los talibanes han perdido alrededor de unas mil personas en áreas no controladas y al mismo tiempo varios militantes han resultado con lesiones sin mencionar el hecho de que las fuerzas de la alianza norte lograron destruir el equipo y las armas de los yihadistas inspirados por la fácil captura de kabul los talibanes han olvidado que no controlan todo el territorio habiendo sobreestimado claramente la fuerza los militantes han sufrido las mayores pérdidas desde principios de este año y aparentemente esto es solo el comienzo el ejército de amad masud y alcanza 12 mil milicias esto es significativo y menor que el número de militantes pero debido a la fragmentación de estos últimos en todo afganistán las fuerzas pueden trasladarse en fácilmente a kabul y recuperarla de los militantes señalan expertos a nivel internacional llegamos a la parte final de nuestro vídeo a ustedes les agradecemos su audiencia porque hubieran llegado hasta acá por su apoyo viendo este contenido si creen que tiene valor o tiene utilidad lo invitamos a que nos acompañe con un like lo invito a que se suscriba al canal a que active la campanita roja de notificaciones nos deje su comentario sobre todos los temas expuestos en este vídeo muchas gracias dios los bendiga un abrazo para todos y recuerde dios con nosotros